Hola, solamente para comentarles que hoy se ha dado conocer un citatorio, una invitación para una conferencia de prensa que se va a realizar este viernes, este viernes 28 de septiembre, en un edificio de la calle Orizaba, en la colonia Roma, en la parte norte de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Es una conferencia de prensa que va a dar Carmen Aristegui para anunciar, para hablar, según lo que dice la invitación que se está haciendo para esta reunión, en la que se va a anunciar, se va a dar a conocer un anuncio importante para nuestro proyecto. Así lo dice la invitación, es mañana a las 12 del día, en un edificio de la colonia Roma Norte, estará Carmen Aristegui, estarán varios invitados, por desgracia yo no estaré en la Ciudad de México, no podré estar presente ahí, pero estaremos informando. Va a haber transmisión directa a través de las redes sociales y bueno, pues hay toda serie de especulaciones acerca de lo que va a anunciar Carmen mañana, pero pues desde luego todas se refieren con la alta probabilidad de que se anuncie el regreso de Carmen a alguna frecuencia de radio comercial. Esa es la especulación o el entorno en el cual se da esta invitación a la conferencia de prensa mañana a las 12 del día en la colonia Roma Norte. Recordemos que ha habido diferentes versiones acerca de la posibilidad de que Carmen Aristegui vuelva a la radio comercial, estimo que no va a ser en MBS, que es la estación originalmente considerada en merced a la resolución judicial, que mantiene vigente el contrato entre Carmen Aristegui y MBS, ya veremos cuál es el anuncio específico que se da, pero recordemos que hay todo este ambiente, todos estos preparativos para el retorno de Carmen Aristegui a la radio comercial. Esperemos los detalles y ya veremos exactamente lo que sucede y de qué manera se va a dar todo esto. Por lo que sé, aunque no puedo revelar más detalles, este acuerdo o esta posibilidad del regreso a la radio comercial no tiene nada que ver con el anuncio de López Obrador, quien había dicho que haría lo necesario para que regresara Aristegui y Gutiérrez Vivo a la radio comercial. Hasta donde sé y entiendo, esto es una negociación de mucho tiempo atrás, mucho más atrás de las declaraciones de López Obrador, así es que estaremos atentos a ver qué es lo que se anuncia mañana. Por lo pronto, esto es lo que quería informarles, son breviarios astillados, gracias por la atención y nos vemos más noche en las videocharlas astilladas. Gracias y ojalá le estemos dando una calurosa felicitación a Carmen Aristegui por su probable, altamente probable, regreso a la radio comercial.